Entonces podríamos decir que el asesino eres tú... Eres una perra muy molesta, aunque, sabes, si tu marido muere, no te irá muy bien. Porque, mi querida hermana, ya has creado un heredero. Y cuando muera, sus deberes, sus posesiones, sus legiones... Todo pasará... vía. Entonces, si lo matas... harías... No, estúpida vaca, no obtendrás nada. Tienes tanta suerte de ser tan atractiva. Bueno, esta situación es extremadamente única. Ningún Weshia se ha comportado así antes. Pero con él vivo, tenemos opciones, oportunidades. La eternidad es mucho tiempo, querida. Por mientras aguardamos al momento. Y esperemos la oportunidad de ganar esta partida. Y así será, con el tiempo, mi zorra fogosa. Pero primero, la paciencia. Así que, ¿por qué no llamas a tu mugroso sarnoso? Bien, con Dios. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.